cómo está gente aquí estamos en otro excelente vídeo para este canal y bueno como ustedes están viendo aquí estoy lo que sería en este emulador en la cual yo estoy jugando free fire y como ustedes pueden ver en el título les voy a estar mostrando cuáles son los mejores emuladores para jugar free fire en nuestra computadora este la guía definitiva en la cual te voy a mostrar unos cuantos emuladores para que tú puedas utilizar en la cual en mi favorito voy a decir que es esta de acá que es blue stacks también hay otros que te voy a mostrar igual para que puedas jugar free fire en tu computadora te voy a estar dejando toda esa información en la descripción de este vídeo y en la sección de comentarios fijados para que te puedas leer ese artículo que yo he escrito donde vas a poder ver los requisitos que necesita tu computadora para que puedas instalar todos estos emuladores y de esta manera vas a poder jugar free fire así que sin más paso directamente a lo que sería al contenido les voy a estar dejando esto en la descripción de este vídeo como yo les mencioné que se llama los mejores emuladores para jugar free fire en pc como ustedes pueden ver el número uno sería este de acá que se llama nox player nox player podemos ver acá los requisitos mínimos esto es lo que yo quiero mostrarles a ustedes los requisitos tanto para blue stacks y tanto para nox player como ustedes pueden ver en nox player tenemos que tener un cpu mínimo aquí podemos ver que sea intel dual core o amd o tarjeta de vídeo que tenga mínimo 1 gb memoria ram que tenga mínimo 2 gb y almacenamiento mínimo 2 gb esto es lo mismo que se aplica al blue stacks así que podemos decir que estos serían los requisitos mínimos que pasa si tenemos una computadora que no es tan buena que lo vamos a poder instalar pero lamentablemente va a estar muy lento va a tener algunas lentitudes o se va a la guiar por así decirlo entonces por lo mínimo que tenga 2 gb de memoria de ram pero esto es para que tú puedas tener los emuladores que el primero sería el nox player en la cual tú lo vas a poder adquirir aquí lo único que vas a tener que hacer es presionar este botón que dice nox player y te llevará directamente hacia la plataforma lo único que tienes que hacer es presionar este botón que dice download que sería la versión 7.0 punto 3.1 2022 esta era la última actualización ya va a tener instalado la playstation donde vas a instalar ese free fire y vas a poder iniciar sesión directamente en tu cuenta de google lo único que tienes que hacer es presionar el botón de download y automáticamente vas a clicar este botón que dice conservar aunque te aparezca esta advertencia vas a clic en el botón de conservar eso lo que nosotros vamos a hacer y para mí este sería uno de los mejores emuladores también ya que vamos a poder jugar free fire y más juegos en este emulador de hecho aquí podemos ver que tiene garena lo que significa free fire y vamos a poder mapear o sea vamos a poder configurar los botones a nuestra manera podemos configurar también nuestro control o lo que nosotros queramos o también igual lo podemos hacer con nuestro teclado normal este fue la primera que es el nox player entonces regresando lo que es el artículo te dejo también esta información igual que es para el blue stacks todo lo que tú necesitas habilitar va a estar en este artículo así que necesito que tú lo leas y aquí vas a poder ver acá los requisitos mínimos para lo que sería el blue stack que sería básicamente lo mismo que antes mínimo 2 gb por lo menos de ram y todo eso para que puedas instalar lo vas a clicar este botón y te llevará directamente al blue stacks que en la cual yo estoy utilizando la versión 5 también existe otro blue stacks que es a la versión 10 pero yo te recomiendo es esta la más actual que es el blue stacks número 5 en esta tú vas a poder instalar lo que sería la google play store y de esta manera vas a instalar también tu free fire y ya vas a estar jugando en la computadora de esta manera vas a poder configurar los botones y vas a encontrar una gran variedad como ustedes pueden ver estoy directamente en mi blue stacks por eso les estoy diciendo que este es mi favorito para mí yo es la que yo utilizo también pero como ustedes pueden ver aquí van a poder mapear lo que serían los controles del juego y todo esto más adelante voy a estar haciendo más vídeos sobre free fire incluso voy a hablar de contenido de free fire que lo había dejado hace un tiempo pero te quería traer en este vídeo que cuáles eran para mí los mejores emuladores así que los mejores emuladores son estos que yo te mostré en este artículo en la cual te voy a estar dejando esta información también hay un tercero que se llama smart gaga que sería como un emulador también para poder obtenerlo vas a clicar este botón de acá y es lo mismo es como blue stacks aquí está toda esta información que te estoy dejando para que puedas jugar en tu computadora o en tu pc como yo te estoy mencionando y pues bueno gente eso sería todo como siempre suscríbase en este canal si les ha gustado este vídeo denle un like suscríbanse que se vienen más vídeos consecutivos de free fire tutoriales y entre más cosas como les digo así que sin más nos vemos hasta el próximo vídeo